que tal amigos como siempre saludos bien hoy hablamos de un problema digamos de un parasito que no queremos un acuario cuando tienes muchos corales sps en especial acroporas vale eso se llama AEFW acropora eating flat bone vale eso es un gusano que es una turbularia la gente suele llamarlo planaria de planaria o turbularia bueno en marino es turbularia hay muchos muchos tipos de turbularia vale y hay varias formas de cuando lo tienes de tratarlo y si tiene por ejemplo efilia discosomas corales digamos lps y blandos ahí también hay varias formas y luego también el gusano que come las acroporas también hay que tratarlo pero un poco diferente después de eso se va el tema hoy vale bueno empezamos paso por paso si tú tienes si tú ves bichos chiquititos que son en algunos cristales ya te tienes que decir cuidado hay algo raro es un bicho raro vale esto entonces es turbularia estas turbularias cuando tú tienes por ejemplo ves tienes que fijar bien en las efilias por ejemplo que si no como unas manchas rojas ahí eso se puede tratar con varios productos directamente adhirando en el acuario respetando respetando el fosfato eso se llama el mini el mini fos o el mini fos rapid eso ha tenido bastante éxito el problema es este producto es para reducir el fosfato en forma líquido pero tiene el lantán lantán no es muy recomendable para el acuario vale yo lo estuve habitando una vez el mini fos y claro en la análisis yo directamente lo vi que tengo lantán lantán lo sacas haciendo cambios de agua vale no aportando más claro y sacando poco a poco cambios de agua vale pero si tú tienes ahora turbularia en el acuario no que tiene un acuario mixto entonces mires primero tu fosfato y según el fosfato atitas el lantán ojo cirujanos de la familia de cebrasoma reaccionan un poco raro a estos productos vale y después si por ejemplo tienes el gusano el famoso gusano en los acuario por ahora eso sí es más jodido vale casualmente hace unos meses compré de un desmonte de un chico varios acroporas y casi todos tenían gusanos yo los bañe o sea ya estamos en el tema si tú tienes un acropora que está marrón y no tiene los polipus por fuera y luego tiene el lado cerrado donde parece que está comido ahí tienes que decir aquí hay algo raro y muy muy probable que tienes un platform o sea un gusano vale de estos un tipo de turbularia el problema ahora es que haces si tienes una corriente agroporas todos colectados cementados todo bien no lo puedo sacar porque para bañar tienes que sacarlo con que se puede bañar cada acropora con cosas como esto lo tengo aquí con de dip de agua formarín y luego uso eso corrales que es que es muy bueno también te recomienda tritón por casualidad es muy bueno hay 12 cotas a un litro yo siempre pongo 4.4 cotas a 250 o 5 cotas bueno yo estuve ahora un par de semanas tratando mis corales y nada seguramente ahora quieren ver un natural área no cuando lo vemos ahora mismo vale mira ese coral por ejemplo es tamarón no saca por la noche los polipos y claramente que eso tiene flat bones vale y aquí ves aquí estos son huevos ahí puedo poner huevos es de los blancos y aquí todo comido lo que tiene que hacer es entonces para hacer el coral con cola que son 250 mililitros en esta casa serían tres gotas lo remueve dejar bañar ahí 10-15 minutos y luego también tienes que raspar eso 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 hay que quitarlo ves aquí hay huevos y aquí si no no terminas nunca con eso porque luego se desplaza a otro a otro coral vale hay que hacerlo realmente de aquí casi se debería cortarlo vale porque si no no terminas nunca con eso porque es una cadena que es muy muy jodido eso es ese coral con ese coral está muy muy dañado por eso cuando compras un coral lo que es importante es que te fijas en las cosas el coral le das la vuelta de un lado por otro lado por eso comprar por online un coral que tú has visto por un foto realmente es lo más tonto que se puede hacer uno sabes porque no sabes lo que recibes así si te fijas bien en el coral y y para evitar esos problemas vale a ver si lo puedo probar a ver lo que estamos aquí veis esto marrón este es un un flat one este es un gusano a ver cuánto tarda hasta que se suelta del coral ahí se está levantando lo ven mira tarda 7, 8, 10 minutos ves que tiene el mismo color increíble verdad ahí está uno hay más que te parece increíble verdad esto tarda 8, 10, 12 minutos en la descripción ponen de 5 a 10 minutos pero si 5 minutos no es suficiente no es nada suficiente y aparte hay que poner una buena luz para que te fijas bien en el coral es muy difícil de verlas en el acuario es prácticamente imposible vale yo me he fijado en 2-3 corales aquí tiene pinta de que está comido ahí pensé uff eso no me gusta mucho y ahí después use el eliminifos para reducir un poco el fosfato y de ahí el día siguiente lo vi tres tres tubularias en los cristales pensé y eso y claro eso pega con eso pues nada entonces me he fijado más y ahí hace como ahora estoy en casa y tengo más tiempo pensé venga voy a empezar a sacar cada coral que veo mal que no tengo los pólipos por fuera durante el día pero ojo hay acroporas que no tienen los pólipos por fuera durante el día vale por eso es un truco tú esperas en la noche y en la noche todos los acroporas tienen que tener los pólipos por fuera porque ahí es cuando ellos empiezan a pescar sopláncton vale así cuando tú en la noche después de una hora luz apagada no ves los pólipos por fuera el coral está marrón y tiene síntomas raras, manchas blancas y tal ahí no te queda otra de cortarlo y bañarlo o hay varias cosas que también se puede hacer cuando tú tienes tu acuerdos tan hecho para que no te haya manera entonces para prevenir puedes poner un pez lávido en 6 líneas hexataenia eso es un pez que es muy, él mira mucho cada vez que pones un coral nuevo él suele mirar es un pez muy recomendable por cierto no necesita arena porque no se entierra en arena yo llevo el tiempo intentando conseguir uno pero bueno últimamente no lo veo en ningún lado después que más se puede poner una gamba vale ahora la vemos la foto el problema de esta gamba solamente puedes poner en acuarios donde solamente hay SPS porque esta gamba toca oefilias corales blandos discosuma o sea te toca prácticamente todo pero su comida favorita son los gusanos los tubularios vale el flatbomb eso sabes eso si ellos te lo limpian aparte si ellos realizan cada coral si encuentran alguno casualmente eso eso esta gamba también toca aiptacias vale o sea realmente es recomendable pero cuando no hay más aiptacias no hay más no hay más flatbom es posible que toque algunos corales o sea arranca el pólipo sabes por eso es por un tiempo se puede poner y después es mejor sacarlo por si acaso vale nada después hay varios productos que se puede poner vale por ejemplo en Sanifia tiene flatbomb exit también alguna gente han tenido un buen éxito yo nunca lo he probado porque yo nunca he tenido flatbomb en el acuario hasta ahora y importante es que que exactamente la cantidad que que pone tienes que poner o sea calcula bien el volumen de agua de tu acuario es muy importante no te pase porque si no puede ir al fracaso eso vale no es que eches bueno voy a echar un poco más por si no 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 es lo que dicen porque eso es chungo después existe otra cosa eso flatbomb stop es para realmente no hace nada no es para prevenir es para reforzar un poco el coral no es que tú lo echas y el flatbomb no no eso ojalá si fuera así no hay ningún producto de eso para el gusano o digamos el flatbomb de las acroporas vale después lo que puedes hacer o lo tienes que hacer reducir el silicato en tu acuario vale fíjate bien en tu asmosis siempre tengo que repetir porque la el silicato que aportamos en el acuario o con algún alguna pieza de plástico o de una bomba barata aportamos constantemente silicato el flatbomb también me gusta eso sabe ellos se alimentan algo de del silicato y por eso siempre es usar un absorbador de silicato y con esto estás más más a tu favor luego tú vas a una tienda quieres comprar una agropora porque te ilusiona y tal igual te digo no compres una agropora que este primero marrón ley no compras una agropora que no tenga color segundo que no tenga los pólipos afuera no tampoco y luego la sacas y lo revisas y lo ves manchas blancas no ves que ahí supase el coral no compres vale no compres el coral pero aún así si tienes un coral que tiene el color más o menos pólipo y aún quieres el coral y te lo llevas para casa haz un baño no los pongas si tienes un acuario para usar como cuarentena para 14 días eso sería lo ideal no todo el mundo lo tiene por eso me monté yo el nano para hacer eso a partir de ahora y bañarlo sabes lo usas el Deep o el Coral RX o de Aquaforest tiene también creo de Sitchin tiene hay varios varios fabricantes que tienen para bañar el también se puede ir a la farmacia usando yo pero bueno mejor compro eso si está preparado y así no te equivocas así que quiero decir que quiero que no te gastes dinero en un coral que no tenga color que no tenga los pólipos por fuera y aún así dicen a ti no, no te preocupes esto está bien en tu acuario o a un amigo o lo que sea no compres eso y si te lo regalan tampoco no lo pongas en tu acuario porque puede ir bastante mal vale así nada espero que les pude ayudar en eso ah una cosita no solamente el el árbido el Hexataenia eh come los los gusanos yo puse por ejemplo un pejero de aquí unos chiquititos ese fue el otro día a buscar uno para meterlo ellos también buscan también hay varios haliochoides que también suelen lo que pasa es que esos van a ser pepinos grandes para cuáles pequeños no eso es el Hexataenia no crece tanto más o menos hasta aquí 5 o 6 centímetros y así eso es que quería también decir vale pues nada espero que les haya gustado el vídeo que me ponen un like y me recomienden en otros lados y hasta el siguiente vídeo venga un saludo chao no 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 Gracias.